chicos como van espero que se encuentren muy bien excelentemente bien paso por aquí para decirles que le traigo mi primer tutorial de torno cnc la cual estaré subiendo tutoriales de cómo hacer piezas diferentes en este caso quise mostrarles esta que dice que es una fichita una fichita de ajedrez lo cual quiero compartir será con ustedes aquí en este software que muy didáctico lo pueden destacar en la play store aquí está un programa como la fabrique paso a paso y espero que les guste cualquier inquietud cualquier duda de no saber en los comentarios ya ustedes saben suscríbase que vamos a estar pronto ya comenzando con los tutoriales de esas personas que manejan máquinas cnc y que quieren entrar en el mundo del torno perdón las máquinas convencionales y quieren entrar al mundo de las máquinas cnc así que aquí llegó tu compañero de trabajo con la cual puedes contar para que pueda ser un programador muy excelente así que ya sabes esto es una fichita de edrez espero que analices el vídeo lo pongas en práctica y los conocimientos para poderlo compartir contigo contigo y dejarlo saber en un comentario una inquietud cualquier cosa que me diga así que ya sabes puedes escribirme y vamos allá al vídeo para que vean cómo se fabrica esta pieza ahí en el programa del paso a paso bueno como ahí ya ven en un ciclo de debate que es el ciclo de 71 el cual como pueden ver la p es el inicio del primer bloque y la q es donde termina el último bloque del mecanizado la u en este caso significa sobremedida en x y w significa sobremedida en z y f que es avance y en este caso está procediendo a hacer un desbaste el cual es la geometría de acabar les estoy mostrando así que observen lentamente ahí está el programa y espero que les guste mi primer tutorial espero que me apoyen dejen su like comenten suscriban compartan es muy importante y ustedes saben y 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